Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron por segundo día las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Oaxaca. En entrevista el secretario general Taurino Sosa Velasco explicó que dicha dependencia les ha dado negativas para obtener la toma de nota sobre la integración de su comité. Ante la falta de una solución, explicó que es posible que existan intereses políticos en el proceso legal. Diciembre del año pasado, 2013, la Junta de manera muy rara, mañosa, otorgó una toma de nota a una persona de nuestro sindicato que no representa a las mayorías de él. Fue un proceso amañado el que presentó, siendo que los aquí presentes estamos constatando de que las mayorías del sindicato están con este comité. La Junta Local otorga una toma de nota de manera mañosa. Después nosotros interpusimos un recurso legal, el juicio ordinario de nulidad. A este juicio ordinario de nulidad es la fecha ahorita a un año que no han dado siquiera, no han pasado de la, de la, este, cómo le llaman en términos jurídicos, si tenemos la personalidad jurídica. Sosa Velasco comentó que el problema pone en evidencia la falta de inoperancia por parte del presidente de la Junta Directiva, Alejandro Sánchez Melchor, quien dijo también es académico de la universidad. Explicó que las afectaciones para el personal son drásticas, ya que muchos han sido desplazados de su lugar de trabajo. Tenemos ahorita en puerta la revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo. En febrero esta persona firmó, esta persona que le dieron la toma de nota, firmó un acuerdo salarial, una revisión salarial a espaldas de la base trabajadora, un día antes de que se cumpliera el plazo y en lo oscurito. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.